El Papa No tiene que ver Se baja del autito y va a saludar a la gente Increíble Y le ves la cara a los guardias que si se nos mata el Papa nos matan a nosotros Claro Por supuesto Qué peligroso eso Siempre hay un loco Tenés que estar al cuidado ¿Fuiste a ver allá a Roma? ¿Lo fuiste a ver? No No estuve en Roma ahora